Remedio para el dolor de rodillas, tendones, ligamento, hueso, dolor del cuerpo y malas articulaciones. En el video de hoy prepararemos dos remedios para acabar con el dolor de las inflamaciones para siempre. Las rodillas forman partes de una extremidad que nos permite caminar y debemos estar con ella bien saludable. Sean bienvenidos a este su canal, les invito a suscribirse, a que activen las notificaciones y compartan este video. Los ingredientes que vamos a utilizar para este remedio potente natural para el dolor de rodillas y los dolores mencionados. Está lleno de antiinflamatorios naturales. El principal ingrediente que utilizaremos en este potente remedio es el jengibre. El jengibre tiene propiedades analgésico y antiinflamatorio y su compuesto gingeroles y sogaoles es eficaz para tratar las inflamaciones. Esos químicos naturales del jengibre son usados para tratar el altristi o reuma. También el altrosis, reumatismo y para tratar inflamaciones y todo lo que tenga que ver con los dolores y las inflamaciones en el cuerpo. Antes de continuar con el segundo ingrediente, quiero aclararle, va a ser dos remedios que le vamos a preparar. Va a ser una infusión y también va a ser, vamos a hacer una mezcla para que use un vendaje, una cataplasma. Así que tenga un poquito de paciencia, el video va a ser corto. El segundo ingrediente que vamos a usar es el romero. El romero tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a calmar el dolor y baja la inflamación. El tercer y último ingrediente que vamos a usar en estos dos remedios en uno es la cola de caballo. La cola de caballo es un gran antiinflamatorios. Es usado para tratar infecciones de órganos como la vejiga, los riñones, desinflama el estómago, los intestinos y baja la hinchazón del cuerpo. Es un perfecto antiinflamatorio para unirlo al jengibre y el romero. Estos tres ingredientes juntos hacen potentes remedios para eliminar el dolor de rodilla, los tendones, ligamentos, los huesos, las malas articulaciones y el dolor del cuerpo. Así que si usted se siente dolores musculares, todo ese tipo de dolencia, le vamos a hacer el mejor remedio posible. Estamos usando los tres mejores antiinflamatorios para esto. Primeramente vamos a empezar para hacer el té de jengibre. Primeramente, ¿cómo lo va a hacer? Usted va a coger el jengibre, lo va a lavar bien, lo va a pelar, luego va a usar un guayo similar a este. Lo raya, como lo está mirando ahí, vamos a usar una cucharada de jengibre rallado. También vamos a usar una cucharada de cola de caballo. Esta cola de caballo está seca, así la compro. Si la encuentra verde, también la puede utilizar del mismo modo. También vamos a utilizar, la lavamos, la desinfeltamos, una ramita de romero. Le quitamos las hojas y eliminamos el tallo. La unimos a la otra mezcla. Ya ahí está completo el remedio. Vamos a poner un litro de agua a hervir. Cuando esté hirviendo, lo vamos a hervir por cinco minutos. Ya el agua está hirviendo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestros tres ingredientes. La cola de caballo, el jengibre y el romero. Le vamos a dar una movidita y lo vamos a dejar hervir por cinco minutos. Ya el té está listo, calientito. Ahora lo que debemos hacer es colarlo. Ahora le vamos a agregar otro inflamatorio, media cucharada de miel, miel pura, miel de abeja. Solamente media cucharada es suficiente. Y listo. Ahora sí, vamos a hacer ahora el que va a ser tópico. Ya hicimos el té, más luego le digo cómo lo van a tomar. Ahora el jengibre rallado, vamos a utilizar dos cucharadas. Es el ingrediente principal y la vamos a poner en el vaso de la licuadora. También vamos a utilizar una cucharada de cola de caballo. Y vamos a utilizar una cucharada de romero que es igual a dos ramitas. La ponemos todo. Ahora el próximo paso es del mismo té que hicimos. Vamos a ponerle un cuarto de taza del té para no ponerle agua pura, sino también que es un antiinflamatorio. Ya este está listo. Lo dejamos ir a bien antes de hacer el licuado. Ahora sí, lo vamos a licuar. Está listo. Vamos a mirar. Así se ve este licuado. Son tres potentes ingredientes para desinflamar, quitar el dolor de toda parte que tenga en su cuerpo. Ahora, el próximo paso es que lo vamos a envasar en un pote de cristal o de vidrio. Lo envasamos. Así luce. Lo que usted va a hacer es que va a usar este. Va a ser como si fuera un ingüento. Te lo va a tapar. Y lo puede llevar a la nevera para que no se le dañe. No haga demasiado por más de una semana para que no se le dañe. Ahora sí, tenemos los dos remedios juntos. El té para tomar y ese para usarlo tópicamente donde tenga el dolor. ¿Cómo va a tomar el té? Debería ya por lo menos a los cinco días, no más de ahí, bajar la inflamación. Tómalo por una semana y haga este remedio por dos semanas y vea cómo le va. Si necesita hacerlo de nuevo, vuelve y lo hace. Así que ya sabe cómo hacerlo, hágalo en la noche ya cuando vaya a descansar. Y lo deja puesto por media hora. Póngase un vendaje si es posible, si es en una pierna. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga. Hoy mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes.